Así va, amigo. Así va. Y seguimos con las palmas arriba, arriba, arriba. Para todas las enamoradas, esta noche... Para Karen Martínez, Ale, Alvareno, Noe, Sofi. Como dice Avar, ¡bien fuerte! Lo amo a pesar de saber que no puedo amarlo. Yo sé que hago bien si lo dejo y empiezo a olvidarlo. El mundo me ha dado esperanzas de atarse a mi vida. Mas cuando me tiene en sus brazos me siento optimista. Yo sé que me engaño comprando mentiras. No puedo dejarlo, no es este otro hombre que me haga olvidar. Hola, hola, hola. Qué bueno, sí, malo. A ver, pará. No puedo cambiarlos, su amor me ha... No puedo dejarlo... Por ahí anda, me parece a mí. Es algo de eso. No puedo dejarlo, su boca me tienta, me invita a besarlo. No puedo dejarlo, me asusta pensar, vivir sin tocarlo. No puedo dejarlo, no existe otro hombre que me haga olvidarlo. Ya son muchos años que buenos o malos no puedo cambiarlo. Su amor me hace daño, quisiera dejarlo, me siento perdida. Lo amo. Palmas. Y las palmas arriba que nos vamos. Gracias a todos. Gracias a todos.